El programa de Tiempo de Aprender que no viste y tenemos que empezar este programa. Este programa del día de hoy arranca con tremenda buena noticia porque el proyecto de Ceibal en inglés recibió un hermoso premio y de eso vamos a estar conversando ahora. Yo vivo en Soca. Hola, mi nombre es Tomás. Hola, soy de 13 años. Soca es una ciudad entre Montevideo y Minas, cerca de la floresta. Esta es mi escuela de high. Hi, how are you? I'm fine, thanks to you. Very well, thank you. The school of the future. And today we're going to learn about C. C es el programa de Ceibal en inglés que incluye todo primaria y educación media. Viene funcionando. And CAT. In English, please. At first, a foreign language is only noise, sounds. Slowly, these become words. Words make up sentences. And then the sentences make sense. Our remote teacher breaks into the class through a conference system. In Conversation Class, we learn about listening, speaking and pronunciation. It is not only about pronunciation. We learn about different cultures. Because we have teachers from all over the world. We have more than 300 remote teachers. Hi! From six different countries. More than 21 mentors. 17 English institutes. Six quality managers. 580 schools. And 90,000 students all over the country. We are far. But we are not alone. It's more than a video conference system. It's a community. We share values and convictions. About social equity and universalization. We believe that knowledge is beyond the walls of the classroom. It's a living tool. Always changing. Encouraging self-management and empowerment. And the best thing is that all teachers and students can be a part of the community. The only rule is to be open to changes. To surprises. And value what each one has to contribute. With the head of terminology, together, we can cross geographical and cultural borders. This is the school of the future. But today! Today! Y ahora que ya entramos un poco en tema, llega el momento de enfoques en Tiempo de Aprender y para eso voy a recibir a la docente Gabriela Kaplan, que es responsable del proyecto Seibal en Inglés. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Lo más importante o lo primero que quisiéramos saber es qué es este proyecto, cómo surge, qué objetivos persigue. Bueno, cómo no. Seibal en Inglés empieza en el año 2012. Surge de la Ley de Educación del 2008, que nos mandata a cumplir con el derecho de todos los niños de cuarto, quinto y sexto a tener clases de inglés, a aprender una lengua extranjera que se decidió que fuera inglés. Y a raíz de ahí, y debido a que hay falta de docentes de inglés en Uruguay y en el mundo, entonces diseñamos el programa de Seibal en Inglés y el diseño del programa indica que los niños de cuarto, quinto y sexto trabajan tres veces por semana durante 45 minutos para aprender inglés. Una de esas veces entra un profesor a través del equipo de videoconferencia, de una televisión, en el aula, y las otras dos veces el maestro de clase, que en general no sabe inglés, repasa y recicla lo que enseñó el docente remoto. Para todo eso, Seibal en Inglés entrega los planes de clase en inglés y en español para que todos puedan trabajar. A su vez, los dos docentes tienen que coordinar todas las semanas para ver cómo van a implementar el ciclo semanal y cómo fue el ciclo semanal de la semana anterior. Fabuloso porque que los chiquilines todos estén hablando inglés me parece sensacional. ¿Y cómo fue el proceso para ganar este premio con este proyecto que estuvimos viendo recién? Bueno, te cuento un poco quién entrega el premio y cómo llegamos hasta ahí. Bien, la organización que organiza estos premios se llama British Expertise International. Qué suerte que lo dijiste vos porque yo nunca hubiese podido conseguirlo. Porque no sos alumna de Seibal en Inglés. Cuando sea o lo voy a tener. Cuando seas. ¿Qué quiere decir? Experticia Británica Internacional. Es una ONG que entrega premios a organizaciones británicas. Seibal en Inglés tiene un socio desde el primer día que es el British Council, el Consejo Británico y esa organización está encargada de la diseminación de la lengua y la cultura inglesa en el mundo. Entonces el British Council se presentó a estos premios con el programa de Seibal en Inglés. Pero para mí lo más interesante del premio es la categoría en la que ganamos el premio y la categoría es impacto social positivo. Entonces, claro, para nosotros es muchísimo orgullo. Nosotros ya sabíamos que teníamos un impacto social positivo pero recibir un reconocimiento internacional la pila de fuerzas y de energía. Es una maravilla. Claro. ¿Y cómo fue trabajar con docentes remotos? Bueno, ¿cómo fue y cómo es? ¿Cómo es? Claro. Sí, sí, sí. Bueno, fue todo un desafío porque Uruguay es el primer país que trabaja de esta manera. Sabemos que hay un proyecto en Australia que enseñan mandarín pero es mucho más pequeño porque nosotros tenemos 80.000 estudiantes, 100.000 si contamos el programa de educación media. O sea que nuestro proyecto es mucho más grande. Nosotros trabajamos con profesores remotos en Uruguay, en Buenos Aires, en Córdoba, trabajamos en una época con algún instituto en el Reino Unido y trabajamos también con un instituto en Cebu, en Filipinas. Es re lindo el trabajo. Creo que los niños no solo aprenden una lengua extranjera sino que también aprenden mucho de interculturalidad y de trabajar a distancia y de entender y de entender que el conocimiento no está solamente adentro de una clase o de una escuela sino que el conocimiento está y que lo importante es tener la inquietud de salir a buscarlo y eso es lo que enseñan los maestros de aula. El rol del maestro es creo el más importante. El profesor remoto también pero es el maestro como siempre el que logra los aprendizajes en los niños. Gabriela, ¿y qué lugar debería tener como para ir terminando? ¿Te parece qué lugar debería tener el inglés en nuestra educación? Creo que el inglés tiene un lugar muy privilegiado cosa que a mí siempre me sorprende. Yo siempre pongo como ejemplo que muchos papás eligen de pronto la institución educativa según el nivel de inglés o la fama que tenga esa institución en lo que es el aprendizaje de inglés y no miran si enseñan bien matemáticas o ciencias. O sea que creo que el lugar que tiene inglés un lugar como simbólico es súper importante y claro entonces es re lindo que la educación pública pueda defender ese lugar y pueda entregar a las familias ese aprendizaje. O sea acá estamos fascinados con todo lo que vemos en inglés estamos fascinados. Bueno, muchísimas gracias Gabriela por acompañarnos y nosotros seguimos porque hay mucho más en Tiempo a Aprender. y el dato curioso del día tiene que ver con las mariposas que se lo quiero dedicar a mi hija Alfonsina que es fanática de las mariposas ustedes de repente como yo o como mi hija quedan fascinados con las alas de las mariposas ¿saben de qué están hechas las alas de las mariposas? Están hechas de una proteína que se llama quitina esa proteína genera como unas escamas y eso hace que con la luz se generen esos colores y esos hermosos reflejos que nosotros vemos y que tanto nos fascinan con este dato y con todas estas mariposas nos vamos a una pausa y enseguida volvemos porque hay muchísimo más en Tiempo a Aprender. Continuamos en TA y llegó el momento de charlar bajito nos encanta charlar bajito en el día de hoy sobre nuestra familia. Este es mi hermano y esta es mi madre y este soy yo y este es mi padre esta franja amarilla la quise pintar yo porque yo soy de Peñarol cuando estaban construyendo la cooperativa iban con esos cascos por eso vivimos acá. Una de estas fotos que elegí fue la de la escuela porque para mí mis compañeros y mis maestras son parte de mi familia y también elegí esta porque esta es una de cuando yo nací y me gusta mucho esta son de mis dos primos cuando eran chiquitos ¡ay! adoré esta carita y esta cuando nació mi hermano acá estoy yo acá está mi hermano mi mamá y mi papá quise elegirlo porque estaba toda la familia y estaban todos muy felices esta foto yo era muy chiquitita estamos con mi mamá y mi papá y estaba enojada entonces salimos con trompita es una foto de mi familia esta es otra foto que estamos acá acá está yo mi mamá Poli y Teo pero era foto familiar de cada verano este es Teo y esta soy yo y fue una foto re linda porque los dos nos estábamos mirando y por eso la sacó acá estoy yo cuando era chiquita bailando en el jardín candombé esta estamos en mi casa de Montevideo de la casa de mi padre esta es Eugenia yo y papá mi papá había tenido un celular nuevo y se sacó una foto para tener una foto de los TES con mi mamá me llevo bien cuando nacés como que no la conoces pero a medida que vas creciendo ya la estás conociendo y ahora yo ya la conozco del todo porque paso con ella entonces ya me llevo re bien con ella una mamá es la parte más importante para el nacimiento porque sin ella no hay bebé una madre lo que hace es entretener a sus hijos ayudar a los hijos mientras ella hace todo habla también conmigo y me ayuda es como una madre multifunción para decir algo así la adoro por eso con mamá a veces salimos más con mamá siempre de salir a pasear a Montevideo me repaso jugando con ella y aprendiendo números hasta el 20 mi hermana cocina en tortas con mi madre voy a cocinar en tortas de cerdas de tortas a los chocolate me gusta mucho charlar con ella en realidad es la única persona de mi familia que no le gusta la matemática entonces la amo mi mamá es muy buena es muy pero muy linda también y la quiero mucho lo que me importa es que mi mamá sea feliz y contenta y ya un papá este al hijo este le puede hacer una casa para el hijo y la familia ayuda a las tareas de la casa casi que lo mismo que la madre lava los platos mi madre nunca lava la ropa mi padre sí y mi padre dobla la ropa y le pone la profunda mi madre no y a veces que te termina cocinando y todo eso con papá me llevo bien me llevo al parque me robó jugar fútbol conmigo a papá me deseo de que juegas al celular que juegas al celular papá y también juegas con él con él que como lo veo más los fines de semana lo que tratamos de hacer es divertirnos más antes de ponernos a charlar con Pablo él me reayuda con con la matemática yo no me llevo bien con la matemática la odio con mi papá me llevo de maravilla pienso que mi papá es muy bueno muy lindo aunque a veces me rezonga ¿te gusta tener hermanos? sí más o menos a veces me rezonga lo lindo de tener hermanos o sea hay momentos buenos y momentos malos porque te peleas ¿no? me gusta tener hermanos aunque me gustaría que sea más de mi edad para poder jugar tengo dos y están y es lindo porque los cuidás porque los querés y también eso es lo que lo que me re gusta yo cuando tuve que recibiera a Paula es decir cuando mi madre estaba embarazada de ella yo no tenía ni idea de que tenía síndrome de Down y todo eso pero era lo de menos y después en 2011 creo cuando estaba en segundo nació mi hermano la verdad que fue muy impresionante porque me emocionó mucho el tener un hermanito hago más cosas con mi hermano que con mis padres y paso más horas con mi hermano que con mis padres también lo bueno es que podés jugar con alguien lo malo es que te pueden sacar todo me sacan todo es muy bueno aunque a veces es muy rompecocos no me gusta ¿qué? cuando nos peleamos a veces sí me gusta cuando yo lo peleé pero cuando no peleé algunas veces nos pegamos pero no tan fuerte despacio malas palabras no obvio no nos rezongan y nos separan los ojos a veces yo empiezo la pelea porque empiezo a gritar de noche Santi vos tenés que hacer esto y viene y hace veneme chiquiño muy chiquiño con una hermana más grande es como que no nos vemos tanto mi hermana mayor es la que vive acá cerca entonces me divierto voy y juego con mis sobrinas y así Ana Paula es divertida es cariñosa y a veces puede ser un poquito tarta pero es la luz de la familia le digo para todos los que son hijos únicos que no se preocupen que aunque quieran tener hermanos y hermanos y hermanos no se preocupen porque si van a tener tienen pero si no ya está y tiene una familia seguramente muy maravillosa que los va a apoyar en todo el camino familia toma tres ella es mi mamá Andrea y este es mi papá Daniel ella es mi hermana mayor Andrea que tiene treinta y tres ella es mi hermana del medio que tiene treinta y uno él es mi hermano del medio que tiene trece y esta soy yo que tengo diez lo mejor de tener una familia es tener la familia ¿quién es esta? Paula ¿quién es este? ¿quién es este? Felipe ¿y quién es este? mamá ¿y este? papá padre ¿tú familia? ¿tú familia? sí este es mi prima este es mamá digo este soy yo este es la tía Leti este es Franco este es la... Miguel y esto que acabamos de ver nos da una gran idea para hacer en casa lo que les vamos a proponer es un ejercicio que se llama las fotos hablan lo que te vamos a proponer es que agarres fotos que las exprimas con la impresora no tienen por qué ser en calidad de foto y que les hagas los globitos como con los diálogos para que los personajes de la foto puedan interactuar cuando yo era chica había una casa de fotos que te regalaba esos pegotines para que vos inventaras esos diálogos lo vamos a hacer pero con muchos de ustedes que de repente ni siquiera saben de la existencia de esas casas de fotos queremos ver todas esas fotos que hablan qué se dice el personaje del abuelo de repente con alguien que estaba ahí por romper una piñata o dos tías que estaban acomodando algo en el patio o dos hombres de la familia que estaban haciendo una cosa en el living lo que ustedes quieran nos lo mandan queremos compartir esas fotos que hablan y también lo que queremos compartir con ustedes es la loca compañía a ver en qué aventuras andan esta semana muy buenas tardes serán todos ustedes muy bienvenidos al gran Anima Circus el circo más espectacular el circo más fabuloso el circo más el circo más grandioso que ustedes jamás las han podido ver aquí en este lugar van a desfilar para ustedes una cantidad enorme no me deje volar se van a dar cuenta que soy un muñeco no tanto una cantidad enorme de artistas internacionales venidos de todas partes del mundo por eso son internacionales no me deje volar no me deje volar no me deje volar no me deje volar y llegó el momento de hacer una pequeñísima pausa en ta y vos no te podés mover porque dentro de esta pausa hay una trivia al principio está la pregunta y al final está la respuesta así que no te muevas porque también en las pausas hay tiempo para aprender conaprole presenta tiempo de trivia ¿cuál de estas leches es la que aporta menos calorías? A. entera B. descremada o C. semidescremada volvemos con tiempo de trivia y la respuesta correcta es descremada último bloque en tiempo de aprender y llegó el momento de un reto matemático muy particular porque tiene que ver con monstruos pero tranquilos en sus casas porque estos monstruos son muy amigables mirá hola bienvenidos a un nuevo video del encuentro matemático les vamos a presentar el reto monstruoso tranquilo no es para que se asusten sino todo lo contrario se divertirán mucho y jugarán aprendiendo en la plataforma Matific conociendo a estos maravillosos monstruos vamos a empezar por presentarle algunos de estos monstruos divertidos personajes ellos son Eulalia Berta Morita Alfredo Matute Chucho y Mordo en este reto los invitamos a ingresar en la plataforma Matific y realizar aquellas actividades que su docente les haya asignado y en caso contrario realizar las misiones estas resolviendo actividades lograrán ganar estrellas y conseguir figuritas para ir completando su álbum de monstruos además los invitamos a divertirse con los materiales extras que encontrarán en la descripción de este video que tienen como protagonistas a estos maravillosos monstruos esperamos que se diviertan mucho en este reto hasta la próxima Muchos de estos relatos y de estos ejercicios están en la plataforma Crea que están a tu disposición para que vos con un adulto puedas entrar divertirte y aprender En Tiempo de Aprender generamos un montón de contenido que nos parece súper valioso para que vos lo veas en casa mirá Biblioteca País de Plan Ceibal invitó estudiantes de primaria y media de todo el país a ser booktubers por un día la consigna era elegir un libro de Biblioteca País y subir un video de la reseña a los grupos de la plataforma Crea Hola gente ¿Cómo andan? Bueno hoy estoy acá en Crea Estoy participando del proyecto Booktubers ¿Cómo andan compañeros? Fueron recibidas 338 reseñas de 17 departamentos del Uruguay De Salto De la escuela 357 Sallado Montevideo En la ciudad de Sacuarembó Rosario, Colonia En el departamento de Canelones Vivo en Llego, Río Negro En la ciudad de Tranqueras Soy de Guaysantú Con el número 74 Barra de Chuy Número 51 de Flamia De los 131 títulos reseñados El Tesoro de Cañada Seca Pateando Lunas y Martín y el Misterio de la Escuela 1029 fueron los más elegidos entre los participantes Pero El Tesoro de Cañada Seca Martín y el Misterio de la Escuela 1029 Martín y el Misterio de la Escuela 1029 Aunque ella esté De Cecilia Curbelo Escrita e ilustrada por Daniel Valls Cómo me está vieja sin ser atrapada Detectives en la cementería central Es el libro del diario de Ana Frank Sobre el diario de Ana Frank Es el centro de la tierra de Julio Gano Te divertes leyendo Dejo un mensaje sobre lo bueno que es cuidar de nuestro planeta Los misterios Las aventuras Que es muy atrapante y que tiene escenas muy lindas Y se disfruta mucho la lectura Tiene un final inesperado Chan, chan, chan Y no querés dejar de leer para saber qué va a pasar Pero lo recomiendo por la intriga También era como que iba intentando descubrir el misterio Me encantó Me encantó Ah, te pensás que te lo iba a contar No, 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 no Andá corriendo de la Biblioteca País a buscarlo Puedes encontrar en la Biblioteca País La pueden encontrar en Biblioteca País A través de Biblioteca País Cualquier uruguaya o uruguayo puede acceder a más de 8.000 títulos solamente con su número de cédula de identidad descargando la app en su celular o visitando la web biblioteca.ceibal.edu.org Te voy a nunca jamás Te invito a leerlo Es algo impresionante Nos vemos ¡Chau! Biblioteca País Plan Ceibal Nos tenemos que despedir Se termina otro programa de Tiempo de Aprender Ustedes no se muevan porque ya se quedan con los amigos de CEMAS Recordá que este programa tiene su repetición y que todos nuestros contenidos están disponibles para vos en YouTube Nos encontramos mañana Tiempo de Aprender ¡Suscríbete!